Hey, hola que tal chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Juan y mi nombre es C3Sista, en Xbox 360, en esta ocasión nos traigo un sitio bastante secreto, en el cual pues bueno, solo podemos salir de esta manera, vale, estirar una narra ahí en la base, el árbol cae y pues bueno, podemos subir por el tronco, vale, no es excesivamente difícil y no nos supondrá mucho tiempo, vale, por el tronco principal, las ramas las cuenta como si no existieran, vale, todo el día que me veis subiendo por el tronco, pim pim pim, me lo voy a hacer, comentaron unos cuantos amiguetes, ante una partida que bueno, veía que estaban ahí y no sabía decir, no sabía como subir, bueno, no es un glitch ni nada por el estilo, ya que bueno, nos pueden matar de una forma relativamente sencilla, aunque tengamos el muro este de protección, con lanzaranadas, RPGs, bueno, aquí veis que en conquista controlamos, se puede controlar relativamente bien o demasiado, y bueno, a nuestra espalda, como vais a ver ahora aquí, tenéis A, vale, este sitio es más útil si renacemos en el lado contrario, sería C, pero bueno, siempre es útil saberlo y bueno, eso ha sido todo, nos vemos en otro vídeo, hasta luego.